El ejército activó las operaciones militares en zona del Catatumbo, luego de confirmar la autenticidad de varios panfletos distribuidos en la región en los que se amenaza a la población con un bloqueo armado por parte del ELN. Esta situación ha generado el temor y la zozobra entre cientos de pobladores en los municipios de Eltarra, Acarí y Teorama donde los comerciantes optaron por cerrar sus negocios y los conductores de servicio público mantienen guardados sus vehículos tras denunciar que hay restricción en las operaciones de varias vías de la región. Enrique Pertud, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander, dijo en diálogo con RCN Radio, que el conflicto entre el ELN y el EPL en la zona del Catatumbo se intensifica poco a poco, y que cada día la situación se pone más difícil para los habitantes de la zona. La situación del Catatumbo es compleja, es muy fuerte lo que está pasado allí, los desplazamientos son constantes. Las autoridades deben trabajar para garantizar la tranquilidad de las personas que están saliendo a otros municipios para salvaguardar sus vidas, expresó Pertud.